Bajardo ha dicho hoy que 80% de posibilidades de tener el TLC en mayo, pero ¿y qué dicen los candidatos? ¿Lo van a avalar eso? Soy José Buendía, estamos en Opiniones Encontradas, muchas gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Acompáñenme, vamos rápidamente a ver algunas declaraciones de las últimas horas sobre este tema para regresar aquí a nuestro estudio a preguntarle a los equipos de los candidatos qué y cuál es su posición al respecto. La guerra comercial entre Estados Unidos y China tiene en vilo la economía mundial, también la renegociación del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, que permanecen en la incertidumbre a pesar de las señales positivas de los últimos días y aún en medio de la tensión con México por las hostilidades de Trump en la frontera. Los contactos de la última semana entre los representantes de México, Canadá y Estados Unidos hablan de que la renegociación podría entrar en una fase clave y que se intensificarán los trabajos para tener un documento preliminar de los avances antes del 13 de abril. Las reuniones se han acompañado de declaraciones de altos funcionarios estadounidenses que adelantan buenas noticias próximamente. Aún cuando no se tiene un anuncio concreto e incluso el fin de semana se rebajaron las expectativas de una rápida conclusión, Donald Trump ahora parece más urgido que antes para concluir la renegociación con sus principales socios comerciales ante los flancos abiertos en Asia y las tensiones con Europa por su déficit comercial. Estados Unidos ha mostrado mayor flexibilidad en temas espinosos como las reglas de origen, pero al mismo tiempo aumenta la agresividad hacia México en su política migratoria una vez más que tácticamente se canceló la construcción del muro por falta de fondos. Desde marzo, reportes en medios han asegurado que Estados Unidos presiona llegar a un acuerdo en principio antes de la cumbre de las Américas de Perú del 13 y 14 de abril. En caso de que la negociación se extienda, será cada vez más difícil que la concluya el actual presidente Enrique Peña Nieto dadas las elecciones presidenciales en julio. Los partidos y candidatos no han estado cerca de la renegociación e incluso algunos senadores han advertido la falta de transparencia en los contactos. ¿Cuáles serán las posturas de los aspirantes a suceder a Peña Nieto? Luis Videgaray, secretario de Relaciones Exteriores, dijo que la negociación debe ocurrir en un grado serio, constructivo y de respeto como lo hace México y aunque aún no hay plazo para que se resuelva, lleva en muy buen avance y que el desencuentro entre México y Estados Unidos no ha afectado la negociación. La ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, Christia Freeland, declaró que han entrado a una nueva y más tensa etapa de involucramiento. El involucramiento intensivo va a continuar en los días que vienen, dijo. La Casa Blanca señaló en un comunicado reciente que el presidente Trump enfatizó la importancia de concluir rápidamente las actuales negociaciones del TLC para asegurar la vitalidad de las industrias manufactureras de Norteamérica y para proteger la seguridad nacional y económica de Estados Unidos. Dice que todo se acelera y podría haber TLC, conclusión de las negociaciones en mayo próximo. Pero ¿y qué dicen los candidatos a suceder a Peña Nieto? Paco Guerrero, mi amigo Paco Guerrero, muchas gracias. Del equipo de José Antonio Mid, Sue Robledo, muchas gracias. Morena, senador de la República, mi querido Demian Sánchez, como siempre. Un placer, coordinador de discurso de Margarita Zavala. Arranco contigo. ¿Lo van a avalar? Bueno, por supuesto que es una buena noticia si finalmente llegamos a concretar el Tratado de Libre Comercio. Han sido unos días particularmente extraños. Rarísimos. Porque estamos en plena campaña presidencial y un evento externo logra concitar el apoyo de las cuatro fuerzas políticas más importantes. Un discurso, yo me atrevería a decir que unificado, digo, algunas diferencias mínimas en torno al discurso del presidente. Y el día de hoy este anuncio de que podría darse una concreción del tratado. Yo terminaré diciendo algo rápido, Pepe. Yo creo que hay asuntos de coyuntura que son propios de las campañas, la contienda, los asuntos que se van presentando, pero también hay asuntos de Estado. Y aquí, aprovechando que está Zoe aquí en la mesa, Zoe lo sabe, se dio también un consenso importante en el Senado de la República, que estableció creo que un derrotero, que es un marco de alguna manera, un marco de referencia para lo que podríamos ver en los próximos días. Zoe Robledo, la verdad es que sí son tiempos muy complejos. Por un lado las hostilidades en la frontera, por otro lado sigue la negociación. ¿Ustedes, como Morena, López Obrador, avalarían una conclusión del TLC en noviembre? Mira, a ver, yo creo que primero habría que ver. Hubo un viraje del tono del discurso con Trump que nosotros reconocemos. Y el llamado de unidad nacional nos parece correcto dentro de Morena. Pero habrá que ver si del tono viene una estrategia, si el cambio es de discurso y también de acción. Porque a mí me parece que ahorita el tema de otra vez tener los ritmos de los norteamericanos respecto al tratado es un grave error. A ver, está aquí a la vuelta de la esquina la Cumbre de las Américas en Perú. 13 y 14. 13 y 14. Entonces, habrá que esperar qué pasa ahí. ¿Qué pasa si hace otro desplante ahí Trump? ¿Qué pasa si su equipo arma una estrategia para volver a ofender a México en la mesa, ahí frente a todos los presidentes de la región? Yo me iría con un poco más de calma. Y segundo, nosotros reconocemos que haya sido mencionado en el mensaje presidencial este exhorto que hizo el Senado. Pero ojo, tenemos que esperar la respuesta del gobierno federal a ese exhorto. Nosotros, ¿qué hicimos? Exhortamos. ¿Qué exhortamos al gobierno federal? Suspender la cooperación en materia migratoria hasta que no se retire la Guardia Nacional de la frontera. No hemos recibido respuesta. La respuesta será la parte fundamental para saber si el tema solo fue de tono o de estrategia y de una actitud diferente frente a Donald Trump. Qué difícil, qué difícil, Demian. Por un lado, como dice Zoe, están pidiendo suspender la cooperación en materia migratoria al mismo tiempo que dicen las conversaciones van muy bien y quizá lo tengamos en mayo. ¿Qué tendríamos que hacer desde su punto de vista? ¿Aguantar hasta después de la elección o avalarían ustedes un TLC ahorita? Yo lo primero coincido, hay que ir con prudencia. El gobierno norteamericano se ha caracterizado por cambiar de opinión muchas veces. No podemos cantar victoria. Y me interesaría mucho ver qué ponen sobre la mesa. Una cosa es decir, bueno, hay más ánimo y se están suavizando, pero hasta no ver con claridad cosas como lo de la Sunset Clause, que el tratado se vencería cada cinco años, yo no estaría cómodo diciendo ya estamos listos. Entonces, lo primero es con cautela. Segundo, revisar muy bien en qué consiste lo que están ofreciendo los norteamericanos. Y tercero, nosotros siempre lo hemos sostenido. Efectivamente, tenemos que revisar todo el abanico de cosas en las que cooperamos con Estados Unidos. Y no nada más estar defendiendo el TLC, sino también poner en la mesa cosas que les interesan a nuestras contrapartes. A ver, en particular, a mí una de las situaciones que me preocupa, yo creo que a muchos más, es que con el TLCAN aprobado antes de la elección nos pueda pasar lo que pasó con el TPP y Obama y Trump. ¿Existe ese riesgo? A ver. Que llegue el nuevo presidente, tome posición y diga, señores, ¿saben lo que ustedes negociaron? Eso ya es asunto de ustedes, pero yo no estuve en la negociación, ni siquiera conocí los términos y por tanto vamos para atrás. A ver, como siempre el contexto hace la diferencia. Y si tú incorporas el contexto, pues simplemente haces un análisis a bolapluma que no es útil. En este caso, primero, queremos estabilidad, queremos confianza en los mercados, queremos que haya señales positivas para que los millones de empleos que depende del TLC continúen. De parte de la campaña de José Antonio Mil, la respuesta es sí, por supuesto. Sin ambajes, ahí no hay medias tintas. ¿Y eso pasa por aprobarlo ahorita? Yo creo que, como siempre, habrá que esperar, como creo que los colegas han sido claros, para poder dar un aval absoluto necesitas conocer los términos de la negociación. En ese proceso estamos. Pero hablando del contexto, yo te diría que estos canales separados que en muchas ocasiones se dan… Hoy entrevistaban al secretario de Economía y él decía que por un lado está el discurso político, por un lado están las diferencias que se han presentado, que ya Soe de alguna manera ha señalado, pero por otro lado está algo que es muy importante, Pepe, y es la confianza que puede generar en los mercados, que esto se acuerde pronto. Y algo que tú decías, tú sabes que ellos también tienen presiones, ellos también tienen un Senado, ellos también tienen elecciones. Yo escribí en mi artículo de Excelsior que el Tratado de Libre Comercio debe manejarse con cuidado porque hay elecciones en julio en México y hay elecciones en noviembre en los Estados Unidos. Así que, independientemente de lucubrar lo que se podría presentar o no, creo que sería una buena noticia y creo que nos daría estabilidad. Y creo que sería muy responsable por parte de las fuerzas políticas, entiendo, conocer los resultados del tratado, pero si esto se renovara sería una señal positiva, sobre todo en medio del conflicto. A ver, sería responsable, sería responsable en haber... Yo no coincido con Paco en este sentido. A ver, hay un momento hoy de coincidencia alrededor de la necesaria unidad nacional. Por la hostilidad en la frontera. Por la hostilidad en la frontera, a partir del decreto, no fueron los congresos los que nos hicieron esto, a partir del decreto presidencial. Ahora, esa unidad puede generar estabilidad, sin duda, todos queremos estabilidad. Te voy a decir tres cosas que tienen que pasar antes y coincido con Emelian sobre este asunto. Primero, ver cuál es la actitud en la Cumbre de las Américas y para eso no falta mucho, es el fin de semana. Segundo, estamos también, el presidente acaba de mandar el TPP al Senado de la República. Un TPP que ya no incorpora a Estados Unidos, está la cláusula y demás, pero ya no incorpora a Estados Unidos. ¿Por qué la prisa? Tercero, acaba de estar recientemente los presidentes de ambas cámaras de Canadá y el planteamiento es, nosotros no tenemos prisa. Nosotros creemos que lo prudente sería esperar al proceso electoral mexicano y que se suspendan las negociaciones bilaterales. Es un tratado de libre comercio de Norteamérica, incluye a Canadá. Los canadienses están muy molestos porque generalmente pareciera que hay solo una conversación con uno de los países, es decir, con Estados Unidos. Yo haría un planteamiento. Primero, esperar cuál es la respuesta del gobierno federal al exhorto del Senado. El exhorto se votó, se votó por unanimidad, pero no ha recibido respuesta. Y segundo, y me parece lo más importante, la elección es el 2 de julio, la transición es en diciembre. Después del 2 de julio, con la estabilidad que da tener el resultado electoral, se puede seguir trabajando. Eso sí, ya con los equipos del equipo de transición y el equipo del gobierno federal, que será hasta diciembre, gobierno federal. No hay prisa. No estamos hablando de diciembre, estamos hablando de julio, tres meses. Entonces, sí me parece que no hay responsabilidad, o déjenme poder matizarlo, no hay prisa para que ante este escenario de cosas que le convienen a México, para diversificar las relaciones con otros países y otros socios comerciales, esta es la gran lección de que no podemos estar centrados solamente con un país. Entonces, creo que lo más prudente es esperar el resultado de la elección y después ir a la ratificación del TLC. Se incorpora también con nosotros la senadora Angélica, la Peña Angélica. Muchas gracias por estar con nosotros. Voy directo, acabas de escuchar la intervención de Zoe, cuál es la posición de ustedes como frente, si coinciden o no en la necesidad de, no sé, ser cauteloso, que más o menos esperar la respuesta de Estados Unidos, que es una coincidencia en la mesa, pero no los tiempos. Zoe habla desde la opción de Morena de incluso el beneficio de ir hasta después de las elecciones, después de conocer el resultado, porque eso, dice, le daría estabilidad. ¿Tú coincides en eso? No, bueno, lo que pasa es que las negociaciones están, no se han interrumpido, ahí están, están trabajando, están dialogando, están planteando y no podemos negar que hay unos altibajos respecto de lo que plantea de repente Trump, que es muy dado a que hoy amanece un ánimo, pasó mañana, amanece de otro. Y eso me parece que esa es la parte fundamental de la negociación. Pero independientemente o por lo mismo, ustedes como frente estarían, verían con buenos ojos acelerarla y terminarla antes de las elecciones o creen que es más prudente después? No, yo creo que más allá de lo que plantea el frente, nosotros estamos a favor de que haya estabilidad en México. Me parece que esa es la parte más importante. Pero claro, nadie puede negar que en el caso de Estados Unidos está planteando una determinación por parte de Trump que dice, a ver, vamos a esperarnos, un día dice, vamos a esperarnos al resultado de la elección del primero de julio y entonces vamos a ver qué pasa. Me parece que lo que nosotros necesitamos dejar muy claro es que, en primer lugar, hay que darle estabilidad a las negociaciones entre los dos países. En segundo lugar, para nosotros esto es muy claro, Ricardo Anaya lo ha planteado de manera puntual y todos sus asesores han planteado de que más allá de lo que pasa en concreto con el TLC, la negociación bilateral comercial con Estados Unidos no se va a detener. Hay otras opciones, hay otras formas de también tener relaciones comerciales, mucho más allá, incluso antes del propio tratado de libre comercio del NAFTA. Y por lo tanto, esto está más bien determinado en cuáles son en concreto los puntos a negociar que favorezcan a México. Lo que a nosotros nos importa es más bien que lo que se negocie, lo que se puntualice, les sirva a los mexicanos, que es algo que nos preocupa sobremanera. Me quedabas tú, Demian, y tú has estado a favor de la cautela también. ¿La cautela implicaría para ustedes mejor esperar después de las elecciones o no? No, yo quiero ser muy claro. ¿O eso sería inestabilidad? Déjamelo planteo así. No podemos detener al país cada seis años, cada vez que hay elecciones, por eso muchas veces nos trabamos, alguien llega y tiene que reinventar lo que ya se hizo. Para nosotros, continuar las negociaciones y se llega a un buen término y nos los presentan abiertamente a la sociedad y estamos todos de acuerdo, por supuesto que estamos, Margarita Zavala está de acuerdo que se apruebe antes. Hay una coyuntura estratégica aquí, Estados Unidos está entrando una guerra comercial con China. Los mayores beneficiados aquí probablemente vamos a ser nosotros. Los productos chinos que muchas veces desplazaron a productos mexicanos en Estados Unidos, a lo mejor ya no van a poder tener entrada y nosotros podemos amarrar las preferencias arancelarias que tenemos con Estados Unidos. Es un buen momento estratégico para hacerlo y no vale la pena poner coyunturas políticas antes que el bien del país. Y quizá eso es lo que parece que puede explicar la nueva urgencia que tiene Estados Unidos. Déjenme un... TLC, los candidatos presidenciales y su postura respecto a la relación con Estados Unidos y los últimos acontecimientos que usted ya conoce. Paco Guerrero del equipo de José Antonio Mead. Paco, a ver, por un lado, las hostilidades que hemos visto respecto de las políticas que ha seguido Trump en la frontera, más bien lo que apuntarían es inestabilidad. Hoy mismo el propio presidente de la República lo que dijo es, pidió a su gabinete que revisaran los convenios de colaboración con Estados Unidos. No sé si eso sea una respuesta indirecta al exhorto del Senado, pero en cualquier caso eso parece ser lo que genera inestabilidad, mucho más que la negociación. ¿Cómo al mismo tiempo tratar de llegar a un acuerdo en un mes? Mira, yo cuando terminé mi tesis doctoral en Inglaterra la hice sobre el proceso de prenegociación del Tratado de Libre Comercio. Estoy hablando hace más de 20 años. La realidad es que algo mencionaba la senadora de la Peña que es cierto. El tema del interés nacional y que sea lo mejor para México está por supuesto por encima de la politiquería, de los plazos artificiales, de la grilla de las campañas. Y esto lo traigo a colación porque solamente hay que revisar las cifras. Más del 85% de nuestro comercio se da entre México y los Estados Unidos. No se da en otras partes del mundo. Se da entre los Estados Unidos, México y Canadá. Y sí es cierto, efectivamente, la Cumbre de las Américas, que por cierto será una cumbre especializada sobre asuntos de corrupción, así se planteó desde su momento. Será un momento importante para determinar un poco el tono de la relación no solamente del presidente Trump con México, sino del presidente Trump con la región. Es su primera Cumbre de las Américas. Va a ser interesante ver cómo se dan las cosas. Pero hay para mí tres elementos de cierta premura bajo la frase que yo diría de que mientras más pronto mejor. Garantías para el sector privado, garantías para el sector agropecuario y garantías, por supuesto, para el sector automotriz. Tú sabes que un porcentaje de muchos de los amigos que nos están viendo en este momento en toda la República, miles de empleos dependen, millones diría yo, de estos sectores. Y estas gentes están, por supuesto, mucho más interesadas en mantener su ingreso que entrar en un debate sobre tiempos. Yo entiendo la dinámica de cada equipo de campaña. En el fondo está pasando algo que a mí me parece interesante. No hay una fuerza política que esté en contra de que se renegocie el Tratado de Libre Comercio. No era así en 1988, en el 90, en el 92. Muchos de los que ahora definen el tratado eran acérrimos críticos del mismo. Entonces, hemos entrado en este proceso y yo sí dejaría casi con letras de oro para poder entender lo que viene, que el interés nacional, que salgamos bien librados de esta negociación. Yo confío mucho en el equipo negociador, no solo en el gobierno de México, el cuarto de al lado, el sector empresarial. Son verdaderamente negociadores espectaculares. Y yo confío mucho en el trabajo que están haciendo. Ángel, que de la Peña es uno del PRD y además del Frente, te pregunto directamente si estás de acuerdo con la necesidad que sean las prioridades estas garantías. Tú como senadora, además que estás en la Comisión de Exteriores, tú conoces los términos, los senadores conocen los términos en los que están llegando acuerdos en la negociación del TLC. ¿Se están alcanzando esta clase de garantías? ¿Podemos esperar esa clase de seguridades? Yo destacaría una cuestión que me parece que es muy importante reiterar. Hay que pensar en la gente. Ciertamente tienes razón. Hay una dinámica de construcción que se da a partir de los años de relaciones comerciales en donde incluso quienes están allí involucrados están más allá de las contiendas electorales. Yo creo que es importante destacarlo. Fuera, digamos, de la contienda electoral. Me parece que cometeríamos un error de caer exactamente en lo mismo que está haciendo Trump. Nosotros somos víctimas de Trump. Yo creo que esa parte nos debe quedar clara. Trump de repente dice y utiliza, voy a parar y amenaza que va a parar el Tratado de Libre Comercio y entonces tiene que salir México. Me parece que debe ser México menos timorato. Lo digo con todo respeto. El presidente mexicano y todos los negociadores del gobierno mexicano tienen que ser más enfáticos, como lo dijimos en el acuerdo que impulsamos. Se tardó para posicionarse como lo hizo el jueves pasado. La verdad, sí. El mensaje que dio el presidente después del mensaje del resolutivo del Senado de la República el jueves pasado fue inusitado. Ojalá que eso hubiera sido desde la primera visita de Trump cuando llega como candidato. Por cierto, yo acabo de estar el fin de semana en Arizona. Después de estar aquí como candidato se va a Arizona a ufanarse de cómo nos maltrató. Yo creo que esa parte debemos superarla los mexicanos y siempre tenemos un aliado en Canadá. Canadá dice, a ver, esto es de tres. Si uno se quiere salir es una bronca de ese que se quiere salir. Nosotros volvemos a reiterar, dice Canadá, nuestro acuerdo con México y entonces tratamos de equilibrar. Yo creo que las coyunturas, sobre todo políticas, a partir de que no debemos olvidar que Trump también está pensando en su reelección. ¿Qué va a pasar? Esa es otra cosa. Pero México, sí necesitamos nosotros tomar en cuenta y apoyar, Pepe, a los mexicanos que tienen una relación comercial con Estados Unidos. Déjame tomar tu tesis. Y son miles de trabajos los que están detrás y no hay que politizarlo. Déjame tomar tu tesis, no politizarlo, no caer en las mismas actitudes o comportamientos de Trump de utilizarlo electoralmente. En la mesa aquí, lo único que ha traído una posición distinta es Morena, que dice, sería mejor llevarlo después de las elecciones. ¿Morena estaría politizando este tema? No, yo creo que no lo estamos politizando para nada, porque ¿a quién le conviene mucho que salga también rápido esto? Pues a Donald Trump. La negociación del asunto del TLC desde el inicio ha estado marcada por ritmos, tiempos y agendas de la presidencia de Estados Unidos más que sobre la nuestra. Mira, te voy a poner un ejemplo. Cuando se estaba nombrando el equipo negociador, en alguna mesa de estas hablábamos con el de Fonso Guajardo y yo le hice un planteamiento. ¿Por qué no tener representación del tema de la frontera sur, del tema migratorio ahí? Porque eso sí les preocupa a los norteamericanos, que es el contenido, para mí la parte más importante del contenido, del exhorto del Senado, suspender la cooperación migratoria. Y a ver, aquí creo que el auditorio sería importante comentarles qué es suspender la cooperación migratoria. México, en promedio, en 2016 deportó a cerca de 200 mil centroamericanos. En 2017 una cifra similar, en 2018, pues ahí vamos. Estamos deportando una cantidad de centroamericanos brutal. Estados Unidos no deporta a casi centroamericanos porque casi todos se quedan en el cruce. Yo lo vivo cotidianamente en Chiapas. No es algo que me lo haya contado absolutamente nada. He visitado todos los puntos de internación y absolutamente todos los albergues y las estaciones migratorias. ¿Y qué es lo que está pasando ahí? Una verdadera crisis humanitaria. Las violaciones a los derechos humanos de los migrantes en su paso por nuestro país, particularmente los de Centroamérica, son brutales. Por parte de las autoridades muchas veces y el endurecimiento que ha generado que buscan rutas más peligrosas y ahí el crimen organizado abuse de ellos de manera recurrente. ¿Les estamos haciendo la chamba a Estados Unidos? Claro que les estamos haciendo la chamba, pero no de ahora, desde hace mucho tiempo, que esa lógica de recorrer la frontera del río Bravo al río Grijalva, al río Suchiate, pues es algo ya muy común. El exhorto lo que dice es suspendamos esa cooperación mientras no ellos retiren las tropas de su frontera. A ver, honestamente, ¿cómo estamos planteando...? ¿Eso genera inestabilidad? A ver, me parece que sí. Estamos en un... Con un presidente que está estableciendo, en este momento, el despliegue de tropas de la Guardia Nacional en la frontera. Y el exhorto del Senado, que no ha tenido respuesta, es suspender la cooperación en materia migratoria. Ese es un tema que sí preocupa. Porque entonces lo que podríamos hacer, y este momento de unidad, y este momento de unirnos para pensar qué hacer, puede significar algo más importante. El replanteamiento de la relación con Estados Unidos, para que no todo sea a partir de los intereses económicos, y volvamos a preocuparnos por las causas humanitarias, por las cuales era destacadísima la participación de México en el concierto de las naciones. Ahora, si seguimos pensando solamente en los Estados Unidos, seguimos mandándoles más las señales a posibles socios comerciales. En este momento, en apenas unos días, vamos a ir a reunirnos con toda la región latinoamericana, que siempre ha tenido una suerte de agravio. Hay varios que quieren reaccionar. Y yo sé las relaciones con Estados Unidos y las posiciones de los candidatos. Me quedé con Demian Sánchez, del equipo de Margarita Zavala. Me quedé contigo. Y el tema es, ¿coincides? ¿Es necesario hacer un replanteamiento de la relación antes de avanzar en lo demás? Sí, pero hay dos cosas que no coincido con lo que se está planteando aquí en la mesa. Uno, si se está politizando o no. Yo creo que si Estados Unidos efectivamente suavizó sus posturas de negociación y ya las cosas que tanto nos estaban causando nerviosismo las retiró de la mesa, yo no veo por qué esperar. Yo no veo por qué diríamos no esperar. O sea, no importa que tengamos el asunto de la frontera norte, de la frontera sur, los migrantes, etcétera. Si nos están ofreciendo algo bueno, hay que tomarlo. Segundo, yo creo que esta postura de Estados Unidos mandó la Guardia Nacional a la frontera, que coincido, no es un acto muy amistoso. Los colegas saben, Obama lo hizo, el presidente Bush hijo lo hizo, y no tuvimos esta reacción. Entonces, tampoco es momento de envolvernos en la bandera y decir, no, ya aquí termina todo. Hay que ser inteligentes, hay que defender el interés nacional, pero tampoco hay que sobre reaccionar. Entonces, si nos están poniendo sobre la mesa un buen trato para renegociar el Telecán, hay que tomarlo. El tema migratorio, por supuesto, hay que abordarlo. Nosotros le hacemos la chamba en muchas cosas, pero tampoco es momento de decir, no, ya me paro de la mesa y ahí te ves. No estamos en posiciones, Paco Guerrero, dice Demian, de ponernos demasiado exquisitos, aunque Trump y Estados Unidos hayan marcado el ritmo de la negociación. Yo reitero la postura. Yo reitero la postura de Saque. Cualquier cosa que genere certidumbre a los mexicanos y a los millones de empleos que dependen del Tratado Libre Comercio, que es un eje central de nuestra política económica, si eso se acelera, mejor. Y si eso se resuelve, mejor. Y si eso significa, además, que podamos dar garantía a los productores, que podamos mejorar en el camino conceptos como el de seguridad, el de migración, el de turismo y muchos temas de la agenda bilateral. Sin hacer a un lado... Aunque no dé certidumbre a los migrantes. Lo más importante en este momento es el interés nacional. Y por supuesto que debemos seguir pendientes de nuestros migrantes y debemos ser sensibles. Yo no estoy en desacuerdo con Zoe en que debemos ser sensibles con los migrantes centroamericanos. Al contrario, debemos tener una política de derechos humanos muy amplia para poder también reclamar en los Estados Unidos las violaciones que nosotros tenemos, de las que somos víctimas. Pero lo que sí es un hecho, y para ser justo con el tiempo, porque sé que se va volando, el país no se puede detener, no se va a detener por decreto. La negociación va en su propia ruta. Y yo coincido con el sentido general de la mesa, que estamos bien representados en la mesa, tenemos un buen equipo de negociadores técnicos en el sector privado y en el sector del gobierno. Y ojalá sea un acuerdo de libre comercio para los próximos 20 o 25 años en beneficio de la gente. Angélica de la Peña, la certidumbre para los migrantes puede esperar, puedes dividir el tema y entrarle al comercio por un lado y migrantes por otro. Para Ricardo Anaya es muy claro que México tiene que tener una posición de dignidad. No podemos estar siendo un país en donde no se reitera y se exige ser tratados con respeto. Esa es una parte que no tiene negociación. Estados Unidos... Suspender la colaboración en migración, por ejemplo. Estados Unidos, en este caso su presidente, ha recibido también uno de los puntos de acuerdo de los resolutivos que aprobamos en el Senado de la República tiene que ver pedirle al Congreso estadounidense que le pida al ejecutivo de su país respeto a los mexicanos. Me parece que esa parte no es negociable. Nosotros tenemos que exigirle al gobierno de México que actúe con dignidad. Es Peña Nieto, pues a Peña Nieto hay que exigirle que actúe con dignidad. Porque representa a todos, mexicanos y mexicanos. Hechos concretos. Y luego, vamos a entrar a la parte que tiene que ver de la situación concreta de Estados Unidos. Estados Unidos es cierto, una Guardia Nacional que está en la frontera, pero ojo, fue muy distinto respecto a Bush y Obama, que fue por el tema de seguridad nacional. En el caso ahora, tuvo que ver con migración. ¿Qué casualidad que un tuit precedió justamente en una caravana, Viacrucis, que venía de Centroamérica atravesando México? Y entonces Obama con un tuit, le he pedido a las autoridades mexicanas y entonces las autoridades mexicanas han detenido esa caravana. Cuidado, esa parte no la podemos aceptar. El maltrato que damos nosotros a los centroamericanos es lo mismo que le reclamamos a Estados Unidos, es una doble moral y eso tiene que terminar. Me parece que eso es muy importante. Nosotros en el Senado de la República hemos pedido medidas cautelares para esos centroamericanos que han salido de sus casas por la violencia, por las condiciones terribles que están viviendo, por lo que quieras, pero que pasan por México y en México no los criminaliza. Y tercero, Pepe, es muy importante señalar que Estados Unidos manda una guardia militar no con el sentido de luchar contra la delincuencia organizada como fue el caso de Obama y Bush. Hoy fue el caso de inmigración. Ese es el contenido distinto. Ese es el punto, voy contigo, Sobe. Pero antes, Pepe, tengo que terminar. El problema en Estados Unidos no es si pasan mexicanos más o menos allá. El problema que tenemos en Estados Unidos que hay que atender es cómo los están persiguiendo en Estados Unidos para deportarlos a México. Esa es la parte que no hemos visto que el gobierno mexicano actúe. A ver, déjame ponerlo así. TLC, aunque no se resuelva nada de lo migratorio, ¿eso es posible? A ver, yo creo que aquí hay dos versiones de las cosas. Por un lado, el presidente saliendo en cadena nacional, llamando a la unidad, pidiendo de respeto, pidiendo... Dignidad. Dignidad. Y luego los negocios diciendo, no, ya nos fuimos a cenar, estamos a todo dar. Otra vez el mismo error de pensar que Donald Trump es un presidente común y corriente cuando ha demostrado todo lo contrario. A ver, la política, Pepe, la política es un lenguaje. La política es un lenguaje. Poner y desplegar a la Guardia Nacional a la frontera es un lenguaje de Donald Trump de amenaza. Efectivamente, como dice Angélica, cuando fue con Bush, cuando fue con Obama, era hasta pactado con el gobierno mexicano. Se hablaba, eran producto de un esquema de política pública. Esto es un lenguaje, nos está amenazando. ¿Por qué nos amenaza? Nos amenaza porque sabe que vamos a la negociación y a la firma del TPP, porque podemos diversificar la relación. Nos amenaza porque sabe perfectamente que estamos volviendo a la posibilidad de poner en el centro de nuestra política interna y externa las grandes causas de la protección a los derechos humanos y no solamente los intereses económicos. Y la otra... Si te leo rápido, es seguimos negociando bajo amenaza. Ya me voy. Exactamente. Y nada más una última. Seguimos negociando bajo amenaza. Mira, la posibilidad de tener el liderazgo latinoamericano que no hemos tenido desde hace mucho tiempo en esa cumbre de las Américas. Ojo con la cumbre de las Américas. A ver si no hay un desplante y entonces esta narrativa se les cae. Se cambia. Ya me voy. Vienes. Hay que hacerlo con más dignidad, de acuerdo. Pero hay que llevar... Lo que me están planteando... Más pragmatismo. Lo que me están planteando, llévenlo al siguiente paso lógico. Nosotros retiramos la cooperación en seguridad, ellos deportan a todos los dreamers. ¿Y luego cuál es el siguiente paso? Recibirlos y ser un país santuario. Recibirlos como lo hemos hecho en otros momentos. Por eso, pero... Hay que luchar por los derechos allá. Se acabó el tiempo. Se acabó el tiempo. Nos quedamos clavados en la norma. Hay que ser pertenecidos. Es que nos faltó tiempo. Muchas gracias, Demián Sánchez. Muchas gracias, Paco Guerrero. Muchas gracias del equipo de Misto. Angélica de la Peña. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!